¿Quién es, por favor? ¿Quién? ¡Ah, Ellen! Soy Charlie Wills. No, no, Charlie, el barman. ¿El barman de uniforme? Exacto. Por favor, dele un recado a Mario. Dígale que las luces de París se encenderán esta noche por primera vez desde que empezó la guerra. Y que la estaré esperando. En el Arco de Triunfo, junto a la tumba del soldado desconocido. Gracias. Gracias.